¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani y bienvenidos a Tani y Tani, el canal más dulce. Ya se acerca el día del amor y la amistad y el día de hoy haremos estas hermosas bombas de té en forma de corazón. Son un derivado de las bombas de chocolate que se hicieron virales hace unos meses, pero esta vez están hechas a base de caramelo y rellenas de té o tizana. La verdad es que son fáciles de hacer y solo necesitamos 4 ingredientes. Así que vamos a comenzar, pero antes no olvides suscribirte a este canal para que seas parte de la comunidad más. Y ya sabes que me puedes seguir por cualquiera de mis redes sociales. Y ahora sí, ¡vamos con la receta! Para hacer estas bombas de té voy a estar utilizando este molde de silicón en forma de diamante de corazón. El molde puede ser de cualquier forma, siempre y cuando sea de silicón porque aguanta altas temperaturas. Podemos usar un sachet de té del sabor que más te guste para rellenar el interior de corazón. También puedes rellenar con tizana o tu infusión favorita. Encontré esta en el supermercado que va perfecto para la ocasión porque tiene pétalos de rosa, fresas, arándanos y trocitos de manzana. Para hacer el caramelo vamos a agregar azúcar refinada en una olla mediana. También necesitaremos miel de maíz que aquí en México se le conoce como miel caro. Esto evitará que el azúcar se cristalice. Agregamos agua de manera que moje toda la superficie del azúcar. Y por último, un par de gotas de color anti alimenticio en gel o líquido. Mezclamos ligeramente para integrar los ingredientes y homogeneizar el color. Encendemos la estufa a fuego medio bajo. Una vez que rompa el primer hervor, debemos monitorear constantemente la temperatura hasta que llegue a los 150 grados centígrados o el punto de hard crack. Esto tardará aproximadamente 20 minutos, pero te recomiendo muchísimo que utilices un termómetro para estar completamente seguros de que ha alcanzado los 150 grados centígrados. Como puedes ver, una vez que alcanza esta temperatura, las burbujas son mucho más grandes y se rompen lentamente. Para darle un toquecito especial al caramelo, voy a agregar un poco de diamantina comestible no tóxica. Agregue la diamantina justo antes de vaciar el caramelo en los moldes. Agité rápidamente ayudándome del termómetro y está listo. Claro que este paso es completamente opcional. Te recomiendo que utilices guantes de látex grueso al manejar el caramelo, ya que puede causar quemaduras graves. Vertimos aproximadamente una cucharada de caramelo en cada una de las cavidades del molde. Es importante trabajar cuidadosa pero rápidamente con el caramelo para que no se endurezca antes de que podamos extenderlo por toda la cavidad del molde. Nos podemos ayudar de una espátula pequeña de silicón o de una cuchara para cubrir las paredes del molde. Lo importante es que nos quede una capa delgada y uniforme para que no nos quede muy gruesa de un lado o muy delgada del otro. Al final, entre más delgada quede la capa de caramelo, más fácil se va a disolver en el agua caliente. Recuerda no tocar ni probar el caramelo en este punto porque está súper caliente y podrías hacerte daño. Si el caramelo se endurece en la olla, puedes calentarlo ligeramente hasta que vuelva a estar líquido. Con estas cantidades te alcanzará perfectamente para cubrir el molde de 8 corazones. Una vez cubierto el molde, dejamos reposar a temperatura ambiente para que el caramelo se enfríe y endurezca por completo. Para retirar el caramelo de todos tus utensilios, solo necesitas paciencia y un poco de agua caliente. Déjalos remojando y verás que el caramelo desaparece solo. Para desmoldar los corazones, solo tenemos que empujar hacia arriba por la parte de atrás del molde. Calentamos una sartén y ponemos el corazón hacia abajo para alisar los bordes. Rellenamos la mitad del corazón con una cucharada de la tizana que elegimos. Alisamos los bordes del otro corazón sobre la sartén caliente e inmediatamente pegamos sobre la otra mitad. Y la bomba de té está lista. Vamos a hacer otra bomba de té siguiendo exactamente el mismo procedimiento anterior, pero esta vez voy a rellenar con una bolsita de té. Y les cuento que originalmente había planeado hacer el caramelo con isomalto e isomaltosa, porque me parece un alternativo un poquito más saludable al azúcar refinado. Sin embargo, es difícil de conseguir. Aunque si lo encuentras, úsalo. Solo tienes que ponerlo en una sartén, dejar que se funda y seguir el mismo procedimiento. Es menos dulce que el azúcar y más manejable. Y así de fácil puedes hacer todas las bombas de té que te imagines. La verdad me sorprendí de lo lindas que quedaron. Y es que las pones adentro de una tacita, lo envuelves en una bolsa de celofán con un moño y es el regalo perfecto para San Valentín. Sobre todo para los amantes del té y las infusiones. Para disfrutar de estas bombas de té, solo llenamos la taza con agua hirviendo y esperamos aproximadamente 5 minutos para que el caramelo se disuelva y el agua se infusione. Y si no eres fan del té con azúcar, puedes simplemente romper el corazón de caramelo y vaciar el contenido en tu taza de agua caliente. Espero que le des me gusta a esta receta. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!